En la sala de juntas de la Alcaldía de Soledad, empresarios de diversos rubros y comercios se reunieron con el Secretario de Planeación, Leonardo Pereira, para socializar, discutir y determinar el uso y aprovechamiento del suelo para la generación y consolidación industrial y empresarial con base al nuevo Plan de Ordenamiento Territorial. Entre las asistentes estuvo Diana Campillo, directora ejecutiva de la Corporación de Empresas del Oriente, quien celebró esta iniciativa de darle a las empresas seguridad y así garantizar proyecciones a futuro. ¿Qué tan importante es esta reunión para ustedes como empresarios que quieren no solamente desarrollarse como negocio, sino también desarrollar de una manera el municipio de Soledad? Realmente esta reunión es de gran importancia para los empresarios del Oriente del Atlántico, en específico para los empresarios ubicados en el municipio de Soledad. La actualización y este nuevo proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial centrará las bases para que los empresarios puedan tener confianza, puedan conocer muy bien el territorio y las disposiciones dentro del territorio para el desarrollo de actividades productivas. Si tenemos un Plan de Ordenamiento Territorial vigente, tenemos un Plan de Ordenamiento Territorial que le permite a los empresarios tener esa confianza una vez compran los terrenos y una vez desarrollan los proyectos dentro del municipio. Entonces, empresas del sector industrial, empresas del sector comercial que hoy ya se encuentran en el municipio, tienen interés de saber cómo será el futuro a nivel territorial de este municipio para seguir invirtiendo y seguir creyendo en un municipio como Soledad. Porque hay mucho rumor de que varias empresas que estaban en Soledad comenzaron a irse para Galapa, para Malambo. Esto le da una cierta tranquilidad y una cierta seguridad a ustedes como empresarios. Por supuesto, un Plan de Ordenamiento Territorial actualizado, vigente, le permite al empresario conocer y tener, por decirlo así, la base para saber dónde está ubicado, dónde su actividad productiva está, por decirlo así, habilitada. Sin duda, el municipio de Soledad, en la actualización de su Plan de Ordenamiento Territorial, también debemos invitarlo a que su Plan de Tributación, es decir, las exenciones tributarias cada vez más que sean atractivas para poder atraer esas nuevas inversiones que están llegando al Departamento del Atlántico y que hay otros municipios dentro del área metropolitana de Barranquilla que han comenzado a establecer atractivos para que estos proyectos se vayan hacia otros municipios del área metropolitana.